¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Perla Reluciente Y nada gente, vamos a seguir donde lo dejamos la última vez, ¿vale? Que va a ser para vencer a otro entrenador, en este caso el de Ciudad Canal Ahora os diré cómo se llama Así que sin más, vamos al lío y a ver qué tal Eh, aquí Vale Vale, a ver Eeeh, o sea, ¿por qué? Acerón se llama El hombre del cuerpo de acero Vamos a por ti, acero Me cago en diez Esto, esto era una jartada Esto que se sube, que se baja, que se sube, que se baja Para el otro lado y para el demás allá Aquí igual no hacemos nada, ¿eh? Solo igual, vaya Es cierto Iba a decir, yo he curado a los Pokémon, tío Ya veo que sí Ya veo que sí Este nos costó muchísimo la última vez, ¿eh? Por poco nos pinta la cara Va, lío, ¿no? Hola Acerón, me alegra verte por aquí, Ragnar Así que has ingresado en el hall de la fama, ¿eh? Por lo que me lo ha contado todo No es de extrañar que mi hijo y yo Perdiésemos contra alguien capaz de semejante proeza No volveré a cometer el error de subestimarte Ragnar, gracias por abrirme los ojos Y ahora, en guardia Vamos allá, bro A ver qué me va a sacar de primeras ¿Skarmory? Volvamos al lío Es que le quita mucho, la verdad Vale, era a mí tampoco Ah, tiene restos este Hambo Se recupera un poco con restos Y lo que va a hacer es usar Es restar todo casi seguro Nada más claro que iba a usar restar todo Los putos restos, tío Puede ser el movimiento final Ahí está Vale, Infernail, de lujo contra este, ¿eh? Encima le ha gastado el restado todo Está muy de lujo En polio, ¿eh? No sé qué tal está esta decisión Pero supuestamente también es de tipo agua Entonces sigue superificado bien A ver, Lurra y Infernail Han ganado sus combates Estelis Y si metiemos... Metiemos, sí Metemos serpiente contra serpiente ¿Qué pasa? Serpiente marina contra serpiente dancero Vale Vale Este nos había costado un montón otra vez Mira, a vosotros os resta todo O sea, este es más tryhard, ¿eh? Este ya lleva dos Venga, bro Vale Vale, ¿quién va? Magnezón Vamos a meterla a vengar Usó la cinta Focus, ¿no? Sí, banda Focus, eso Siempre digo cinta No sé por qué Voy a quitarlo uno de vida, ¿sabes? Tampoco va Gran cosilla Ahora un contra Crobat Creo en ti, Crobat Pensamos con un tajo aéreo a ver qué pasa Buah, que no le afecta nada Madre mía Pues eso a Crobat sí que lo ha afectado Tampoco es que lo ha afectado mucho Tampoco es que lo ha afectado mucho Grande Mío Ni una Fera Aural Vale, pues eso sí Combate final Mío Bastiodon Este lo tengo yo, sí ¿Tiene Banda Focus también? Ah, Robustez No te confíes No te confíes El acero se vuelve más fuerte cuando sí Cuando lo tienes a un toque, ¿no? Por si acaso se ha arrestado todo, amigo Ha sido un combate magnífico Yo te saludo Mi entrenamiento en Isla de Hierro no ha bastado para hacerte frente Juventud, Divino y Tesoro Me gustaría regalarte mi sueño favorito Quizá no sea gran cosa, pero espero que lo aceptes Nada Hemos vencido a... A Cerón Hemos vencido a Cerón, gente Aceleran Hot Wheels Acelerón Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si da like, comentáis, compartís O suscribís Pues se agradece un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós